Nuestro gobierno, y con profundo dolor, porque este es un dolor para Chile, ha resuelto no realizar la cumbre de APEC, que estaba programada para el mes de noviembre, y tampoco la cumbre de la COP, que estaba programada para el mes de diciembre. Hoy sentimos y lamentamos profundamente los problemas y los inconvenientes que esta decisión va a significar tanto para la APEC como para la COP. Pero como presidente de todos los chilenos, tengo siempre que poner los problemas, los intereses de los chilenos, sus necesidades, sus anhelos y sus esperanzas, primeros en la fila. Quiero también ratificar nuestro total y absoluto compromiso con la APEC, que es la organización que busca el libre comercio más grande y más importante del mundo, que reúne a 21 economías. Quiero también decirle a mis compatriotas, el 73% de nuestras exportaciones van a países de la APEC. Y por tanto, este no es un foro que solo interesa a los líderes, este es un foro que le interesa a todos los chilenos.